Nací con el amor para los caballos, desde chica estoy obsesionada con ellos. Siempre he soñado de tener una relación, una alquimia. Me vine para España para perfeccionarme en alta escuela, doma y así empezó. He encontrado Gotan, que ha sido el caballo que cambió mi vida. Y con este caballo he dado la vuelta al mundo entero. Cuando entras en una pista y cuando escuchas la música y las luces y se crecen, es increíble. Es una bestia de escenario. Fuego es un caballo a la vez súper sensible y sin embargo tiene ese lado guerrero también muy valiente. No se para de aprender y todos los días aprende de ellos y cada nuevo caballo es una nueva historia que empieza y que se escribe. Son primero parte de mi familia, son caballos, me lo han mandado tanto, tanto, que yo nunca hubiera pensado tener esta vida. Y eso lo debo a mi caballo. Piensa caballo, sueña caballo, vive caballo, vive al ritmo de ellos, tu vida la dedica a los caballos. Piensa caballo, vive al ritmo de ellos. Gracias.